El Señor, mi salvador A ti te canta mi alma Y si el tiempo pasará Tú el mismo serás Eres mi Dios, mi salvador A ti te canta mi alma Y si alguna cosa me falta Tú me ayudarás Cristo, Cristo, eres mi Dios Cristo, Cristo, mi salvador Cristo, Cristo, eres el dueño De mi corazón De mi Dios, mi salvador A ti te canta mi alma Y si la tierra llegará Tú me alumbrarás Toda creación Te alabarás Todos los pueblos Te exaltarán Todo lo que respiren Alabe a Jehová Cristo, Cristo, eres mi Dios Cristo, Cristo, mi salvador Cristo, Cristo, eres el dueño De mi corazón Cristo, Cristo, eres mi Dios Cristo, Cristo, mi salvador Cristo, Cristo, eres el dueño De mi corazón 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 Gracias.